Lunes 11 de septiembre y pistoletazo de salida al curso escolar. Ha comenzado el cole para los más pequeños que tras las vacaciones han tenido que madrugar. La mayoría ha llegado ya a su centro a las 9 de la mañana. Otros colegios han comenzado más tarde en aplicación del llamado horario de adaptación. El miércoles comenzarán los estudios superiores. Buenas noches. Según fuentes oficiales, su majestad la reina emérita Doña Sofía visitará Ceuta el 8 de octubre por la mañana para realizar la entrega de la nueva bandera de combate al tercio duque de Alba II de la Legión. El acto se llevará a cabo en las murallas reales. Y por otra parte, el Pleno de la Asamblea también ha aprobado el calendario laboral para 2018 con el compromiso de crear una comisión técnica que estudie el de los próximos años y potenciar el Día de Ceuta. Los grupos Caballas y MDIC votaron en contra reclamando que se incluya como fiesta el final del Ramadán. Y en este lunes también ha comenzado una nueva campaña de la Dirección General de Tráfico que va a estar centrada en el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. A lo largo de la semana se intensificarán los controles para asegurar la correcta utilización de estos sistemas de seguridad. Y la agrupación deportiva Ceuta volvió a patinar fuera de casa como en el primer desplazamiento el conjunto blanco cayó también en su segunda salida. En este caso en Gerena por 1 a 0. Los ceutíes no aprovecharon sus ocasiones y los sevillanos rentabilizaron una de las pocas que tuvieron. Y la Unión África Ceutí se impuso por 4 a 2 al peligros en su estreno de la temporada. El equipo unionista sufrió para doblegar al aguerrido conjunto granadino que llegó a ponerse por delante en el marcador en la segunda parte. Ismael y Sufi con dos dianas cada uno fueron los goleadores del cuadro caballa. Pues arrancamos ya el repaso a lo más destacado de este lunes 11 de septiembre. Comenzamos. Hoy ha comenzado el cole. Los más pequeños retoman así poco a poco la normalidad del mes de septiembre después de las vacaciones de verano. Los más pequeños ya han comenzado las clases. El miércoles lo harán los estudios superiores. Casi 21.000 alumnos vuelven a la normalidad del curso académico tras un intenso verano. En el primer día había de todo, desde caras alegres hasta otras más resignadas. Otros encaraban con seriedad el arranque de curso convencidos de que este año será muy productivo. Contentos en muchos casos por el reencuentro con los amigos, esperaban pacientemente en el patio, esperando a que el profesor o profesora les indicase que ya había llegado el momento de volver a entrar al centro y dar así el pistoletazo de salida al nuevo curso. Varios han sido los centros que han comenzado a las 9 de la mañana, aunque otros han preferido hacerlo más tarde para seguir lo que se ha venido a llamar como periodo de adaptación. En cualquier caso, una mañana llena de emociones y que supone ya el retorno inexorable a la normalidad que marca el mes de septiembre después de casi tres meses de vacaciones. El Pleno ha aprobado inicialmente solo con los votos del PP el tercer expediente de modificación de créditos del presupuesto de este año. Los grupos de la oposición han acusado al Gobierno de una mala planificación presupuestaria y de dejar de atender partidas más necesarias como las destinadas a política social. El Gobierno ha logrado sacar adelante el tercer expediente de modificación de crédito que servirá para atender, tal y como ha defendido la consejera de Hacienda, necesidades como las horas extras de la policía local, el programa de alojamiento alternativo o las reparaciones de las 317 viviendas de Loma Colmenar. Es un expediente de 7,2 millones de euros aproximadamente que cubre necesidades demandadas y marcadas por las diferentes consejerías que pretende ser prudente y eficaz en la gestión de los servicios públicos de los que todos somos responsables. Las explicaciones de Chandiramani no han convencido a la oposición. El PSOE ha vaticinado que esta no será la última modificación y ha pedido una reflexión acerca del incremento del gasto en sentencias judiciales. Lo que no es normal es que permanentemente vayan aumentando y perdiéndose las reclamaciones judiciales, con lo cual o hay un error en la apreciación que ha permitido que se llegue al punto de la reclamación judicial o bien algo falla. Caballas ha lamentado que en esta modificación no se hayan tenido en cuenta las necesidades más acuciantes de la población. Han preferido destinar esto a una partida indeterminada, sin finalidad, sin compromiso de gasto y sin objetivo antes que ampliar las partidas de política social. Por eso me dan ustedes asco. Un argumento similar al empleado por MDIC. Su portavoz también ha acusado al Ejecutivo local de ocultar facturas y de gestionar deficientemente. ¿Dónde están sus 60 millones? Los 60 millones de las cuentas del Gran Capitán en gasto social. No saque usted pecho más en este asunto porque de verdad que queda bastante retratada y da vergüenza ajena escucharnos. Una mala gestión también criticada por Ciudadanos. Javier Vargas ha reprochado al PP que se hinchen ingresos y que no se consignen gastos. Esconden estos gastos todo el tiempo posible hasta que ya no queda más remedio que hacerles frente. Pero los gastos están ahí. Los Naranja finalmente se han abstenido de esta aprobación inicial del expediente que ha sido rechazada por el resto de las formaciones que conforman la oposición. Con el compromiso de crear una comisión técnica que estudie los calendarios laborales de los próximos años y de potenciar el Día de Ceuta para el próximo año, se ha aprobado el calendario laboral para 2018 con los votos afirmativos de PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE. Caballas y MDIC han vuelto a defender la inclusión del fin del Ramadán como fiesta local. Con los votos afirmativos de PP y Ciudadanos en contra de Caballas y MDIC y con la abstención del PSOE ha salido adelante el calendario laboral para 2018. Un año más, la polémica ha estado en torno a la inclusión o no del final del Ramadán como festividad local. No se ha incluido, aunque se ha aprobado constituir una comisión técnica próximamente que estudie su inclusión de cara al calendario laboral de 2019. Estos son, por tanto, los festivos del próximo año. El día 1 de enero, 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 1 de mayo, 30 de junio, San Antonio, 6 de agosto, Virgen de África, es decir, se pasa la festividad del domingo al lunes, 15 de agosto, 22 de agosto, fiesta del sacrificio, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre y 25 de diciembre. El PSOE que se abstuvo en la votación fue quien propuso la creación de la comisión técnica que estudie los próximos calendarios laborales. De una comisión eminentemente técnica donde, teniendo en cuenta el consenso, la responsabilidad y la altura de miras, se llegue a la confección de un calendario laboral que siga un patrón de actuación. Caballás argumentó que es posible incluir el final del Ramadán como festivo, aprovechando los domingos festivos que aparecen cada año y no trasladándolos al lunes, lo cual supondría no eliminar ninguna festividad. Y es que tanto Caballás como MDIC volvieron a incidir en que la no inclusión del final del Ramadán va en contra de la realidad social de la ciudad. ¿Alguien, en su sano juicio, con cierto sentido común, puede negar que cuando termina el Ramadán la ciudad se para? ¿Alguien puede decir que hay niños en los colegios? ¿Alguien puede decir que trabaja el sector...? Si la población de Ceuta, si la población de Ceuta, casi en su mitad, está compuesta por personas de origen musulmán, ¿qué problema o qué inconveniente hay en incorporarlo al calendario laboral? ¿Qué es lo que va a pasar? No va a pasar absolutamente nada. Por último, Ciudadanos votó a favor del calendario gracias a que el Ejecutivo se comprometió a potenciar el Día de Ceuta para el próximo año, un Día de Ceuta que no aparece como festivo en el calendario laboral de 2018. Este es el único día festivo que necesita y exige aparecer en el calendario laboral para existir. Si no aparece en el calendario laboral, pierde toda visibilidad. Un día importante, al menos para nosotros. Es el Día de Todos los y las Ceutíes, el Día Común. Durante el Pleno, el Ejecutivo también ha anunciado que aprobará una ordenanza que incluya la aplicación de una tasa extraordinaria destinada a los servicios que se atiendan en la frontera y establezca un límite al comercio que, según la consejera de Economía, no aporte beneficios a la ciudad. Ha sido durante el debate de la propuesta socialista de crear una mesa local por el comercio que no salió adelante. El Pleno ha aprobado realizar una auditoría en dos meses sobre el estado de la limpieza viaria. Esta ha sido la decisión de la Asamblea sobre un asunto traído a Pleno por Caballas. Desde el Ejecutivo se ha reconocido que la ciudad está sucia y se ha recordado que fue la crisis la que motivó la rebaja del importe del contrato de limpieza firmado en su día contrase. Y también el Pleno ha aprobado la propuesta del PSOE para llevar a cabo una reforma integral de las empresas públicas, sociedades mercantiles y organismos autónomos dependientes de la ciudad. Se trata, según este partido, de evitar duplicidad e ineficiencia, además de unar criterios en el funcionamiento de los mismos. Ciudadanos se ha quedado solo en su defensa de la limitación de los mandatos del presidente de la ciudad. El debate de la propuesta ha estado protagonizado por un nuevo cruce dialéctico entre el portavoz de la formación naranja y el diputado de Caballas, Juan Luis Arostegui. El PP ha votado en contra y el resto de grupos se ha abstenido. El pronunciamiento político que reclamaba Ciudadanos no encontró respaldo de ninguno de los grupos. Eso a pesar de los argumentos esgrimidos por Varga, quien recordaba la conveniencia de la regeneración democrática y la posibilidad de encontrar alternativas legales para llevarlo a cabo. Porque todas las comunidades que ya han introducido la limitación de mandatos para ejercicio de sus presidencias han sabido encontrar el anclaje y encaje jurídico y legislativo adecuado. La propuesta, sin embargo, fue calificada de confusa por Caballas. Tanto es así que Arostegui hizo sobre el planteamiento de Ciudadanos. Porque esto de la limitación de mandatos, que yo sepa, estaba en un pacto de gobierno y se le ha pasado el Rajoy, por donde ya saben todos ustedes, y los otros allí disimulando, aunque todo esto está pactado, claro, porque es que estos hacen el trabajo que hacen. Entonces yo lo que propondría sería también una limitación de mandatos, no, pero mejor para la vida pública lo que se llama una limitación de mamarracho. Eso sería genial. También con ironía respondía Varga, quien acusó a Arostegui de no haber ofrecido ningún argumento de peso para no apoyar su propuesta. Una persona con esa tendencia a perpetuarse en el poder, pues entiendo y es muy comprensible que no sea partidario de la limitación de mandatos. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular recordó que materializar esa propuesta supondría modificar el Estatuto de Autonomía. Una modificación que para Carreira debería realizarse por asuntos más relevantes. Además, a pesar de todo, no se mostró reacia la idea y la limitación sin dejar de lado, eso sí, la importancia de los votos. Eso pasa porque lo quieren los ciudadanos, no porque alguien se constituya en un aristócrata. Es decir, es que eso se puede cambiar fácilmente en la medida en que este señor no se vaya para dejar sitio a otro y en la medida en que usted sea capaz de convencer a los ciudadanos de que le voten a usted y no a él. El PP, por tanto, votó en contra de la propuesta, mientras que el PSOE, Caballas y MDIC decidieron abstenerse. El Pleno ha rechazado la propuesta de MDIC para crear una comisión de seguimiento para la lucha contra la violencia de género. La consejera del área de la Nieto ha asegurado que el Gobierno trabaja desde hace meses en un plan de coordinación entre administraciones para combatir esta lacra. Una explicación que no ha satisfecho a Fátima Ahmed, quien precisamente ha cuestionado la falta de coordinación existente. Y coordinación no existe. No existe ningún tipo de coordinación. Y me preocupa mucho que en esta ciudad las entidades que están para ayudar a las víctimas de violencia de género, en muchos casos ignoren lo que se hace por parte de la Administración o por parte de otras entidades. Usted también viene aquí, usted es la defensora de los pobres, la defensora de las mujeres, aquí no hacemos nunca nada. Bueno, pues yo, ¿qué quiere que le diga? Nosotros también desde el Gobierno tenemos nuestra política, que creo que es una política eficaz y en política no solamente de mujer, sino en otras políticas, también le guste o no. Su Majestad, la Reina Emérita, vendrá a Ceuta por tercera vez, será el 8 de octubre y el motivo es entregar la nueva bandera al Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión. Según fuentes oficiales, Su Majestad, la Reina Emérita Doña Sofía, visitará Ceuta el 8 de octubre por la mañana para realizar la entrega de la nueva bandera de combate al Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión. El acto se llevará a cabo en las murallas reales. Mucho se había especulado sobre la visita de Doña Sofía para los primeros días de septiembre o para el día 20, que es, como saben, el aniversario de la Legión. Sin embargo, será finalmente en octubre cuando tenga lugar dicha visita. De esta forma, la Reina Emérita vuelve de nuevo a Ceuta, ciudad que ha visitado en dos ocasiones, una como princesa y otra ya como reina junto a Su Majestad Juan Carlos I en 2007. Los bomberos han extinguido esta mañana un incendio que se ha desatado en un barracón abandonado en la Avenida Madrid. Un intenso humo negro puso en aviso a los vecinos, aunque no hubo que lamentar daños personales. En apenas media hora, el 6 logró sofocar el fuego producido por la basura acumulada en la zona y por los colchones que se encontraban en el barracón. Los bomberos han empleado unos 2.500 litros de agua en las tareas de extinción. Y como saben, el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta fue recibido la semana pasada por Su Majestad el Rey en el seno de una audiencia a todos los colegios de España. Roviralta ha trasladado a Felipe VI la situación de nuestra ciudad. En este sentido, desde el colegio aspiran a que Ceuta sea considerada como área de difícil desempeño y cobertura para atraer a nuevos especialistas. El Colegio de Médicos propone que Ceuta sea considerada como área de difícil desempeño, lo cual podría ayudar a la llegada de nuevos especialistas. Nosotros como colegio lo que queremos es que se considere a Ceuta, desde los servicios centrales desde Madrid, como un área de difícil desempeño y cobertura. Esto significa un tratamiento especial. Hay que conseguir que Ceuta sea un lugar o un destino atractivo para que los facultativos que estén en la península quieran venir aquí a ejercerlo. Yo creo que Ceuta se lo merece. El presidente del Colegio de Médicos reconoce que la escasez de especialistas es común al resto del Estado, lo cual se agrava en Ceuta dada su ubicación geográfica. Ahora mismo hay un déficit y de hecho se están pidiendo especialistas que vengan. Es cierto que a nivel nacional esto está siendo ya algo generalizado, pero en Ceuta, por su singularidad, podemos encontrarnos con que el problema vaya más. Arranca una nueva campaña de la DGT, en este caso centrada en el uso del cinturón y los sistemas de retención infantil. Y es que, según la Comisión Europea, no llevar puesto el cinturón es la segunda mayor causa de muerte en carretera después del exceso de velocidad incluso por delante del alcohol al volante. A lo largo de una semana van a intensificarse los controles para comprobar que todos los ocupantes de los vehículos hacen un uso correcto del cinturón de seguridad. Además, se prestará especial interés en controlar que los menores vayan correctamente sentados en sus sistemas de retención infantil, coincidiendo con el inicio del curso escolar. De manera paralela entrarán en funcionamiento 50 de las 227 cámaras de control del uso del cinturón instaladas en las carreteras españolas. Progresivamente y durante los próximos meses entrarán en funcionamiento el resto de cámaras hasta completar la cifra total de dispositivos instalados, cuya ubicación puede consultarse en la página de la Dirección General de Tráfico. La DGT hace hincapié en una serie de mensajes, como el hecho de que abrocharse el cinturón reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Llevarlo en las plazas traseras es, de hecho, tan importante como hacerlo en las delanteras. Y es que, a 80 kilómetros por hora, un choque frontal sin llevarlo abrochado suele llevar aparejado resultado de muerte o lesiones graves. Es en los desplazamientos cortos en donde se acumula el mayor número de conductas de riesgo. La DGT recuerda también que los menores de satura igual o inferior a 135 centímetros deberán ir sentados obligatoriamente en los asientos traseros. El Instituto de Idiomas cuenta con 10 profesores que imparten inglés, francés y árabe desde 1974. Ahora están de aniversario ya que se cumplen 20 años realizando los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge. El Instituto de Idiomas depende de la Consejería de Educación y Cultura y en la actualidad se imparten enseñanzas de diferentes lenguas. Desde el año 1974 se imparten inglés, francés y árabe. Inglés y francés los niños comienzan desde los 7 años hasta adultos de cualquier edad. La prueba de nivel es el día 18 de septiembre a las 6 de la tarde. La matrícula se realiza en mayo y si hay vacantes se ocuparán las plazas de la lista de espera. Hay becas y ayudas con bonificaciones del 50% si se tiene familia numerosa. La matrícula que se paga en el mes de junio o julio, cuando se formaliza la misma, son 185 euros para todo el mundo. Después ya dependiendo, la ordinaria serían 117,28 euros cada tres meses, con un total de 540 euros aproximadamente. Si está bonificada como familia numerosa, pues se paga el 50%, 268 euros. Este año se cumplen 20 años realizando los exámenes de la Universidad de Cambridge y les gustaría contar con la presencia de algunos representantes de la Universidad. Actualmente nos cuentan que el inglés es el más demandado. Este último año, solo en junio, se han examinado 450 personas. Pues el año pasado hubo más de 700 alumnos que realizaron los exámenes de la Universidad de Cambridge, desde los Young Learners, que son para niños de 7 a 12 años, y luego ya los superiores, el key, el preliminary, que es el B1, el first, que es el B2, el advanced y el proficiency. Y la mayoría aprobaron. Actualmente está abierta la convocatoria para exámenes de octubre y de diciembre. En el Instituto de Idiomas, las clases están preparadas con pizarras digitales para la enseñanza de las lenguas. Y el cuerpo docente lo conforman 10 profesores. La agrupación deportiva Ceuta volvió a patinar fuera de casa. Como en el primer desplazamiento, el conjunto blanco cayó también en su segunda salida, en este caso en Jerena por 1 a 0. Los ceutíes no aprovecharon sus ocasiones y los sevillanos rentabilizaron una de las pocas que tuvieron. El Ceuta no está respondiendo a las expectativas en el arranque del campeonato. Dos derrotas en las dos primeras salidas de la temporada no entraban ni mucho menos en los planes del reforzado conjunto caballa. La goleada al Ciudad de Lucena en el Murubé restañó pronto la herida de la jornada inaugural ante el Cádiz B. Pero el equipo de Juan Ramón Martín volvió a fallar en Jerena, donde pese a dominar muchas fases del partido, careció de acierto en la definición y terminó pagándolo muy caro. El Ceuta llevó la iniciativa durante gran parte del primer tiempo y dispuso de las mejores ocasiones para adelantarse en el marcador. En el minuto 13, el colegiado ubriqueño Roldán Gómez anuló este gol de Chakir por fuera de juego. Al cuarto de hora, jugada de Sufjan, que se la pone a Chakir y el delantero no acierta en su remate. Poco después, Sufjan volvió a aparecer y pidió penalti en esta jugada en la que el árbitro, debutante en tercera, no vio nada. El infortunio se cebó con Álvaro Benítez, que volvió a lesionarse en el hombro izquierdo y tras ser atendido tuvo que abandonar el terreno de juego en una ambulancia para ser evacuado a un centro hospitalario. El partido estuvo seis minutos detenido. El Jerena apenas apareció en ataque y se llegaba al descanso con el empate a cero inicial. En la reanudación, el equipo blanco siguió buscando la portería de Álvaro Vallés, pero sin encontrar el camino del gol. El Jerena no asumía riesgos después de haber perdido por 3 a 4 en su debut en casa ante la balompédica lebrijana y no llegaba con peligro a la portería de Pablo. El encuentro parecía abocado al empate a cero, pero en el minuto 80, tras mandar el balón fuera a Pablo con su acertada intervención, iba a llegar el gol de los sevillanos. Toni saca de banda, Chuli peina el esférico y Sedeño, llegando desde atrás, engancha este disparo que supone el tanto de la victoria de los locales. El Ceuta se volcó en busca de un empate que no iba a llegar y se llevó algún susto en el tramo final del encuentro. Tres puntos en tres jornadas es el balance del Ceuta hasta ahora. Muy poco para un equipo que pretende ser un serio aspirante a luchar por el ascenso. Mucha superioridad es nuestra durante 60, 65 o 70 minutos, en cual hemos tenido 4 o 5 oportunidades, incluido alguna acción dentro del área que yo creo que ha podido pitar el penalti perfectamente, vamos que ha sido. Y en una jugada desafortunada, creo que en dos tiros a puerta que han hecho, en uno no han conseguido el gol, en un rechace, en una segunda jugada, una caída dentro del área, un balón muerto y ese es el resumen del partido. Prefiero no jugar o no tener esos 70 minutos tan buenos y ganar el partido al final. El fútbol se trata de ganar partido y ganar puntos. Pero si hay que mirar algo positivo a eso, pero el sabor es agridulce o amargo porque lo hemos tenido, lo hemos tenido contra las cuerdas y no hemos sabido noquearlo. Empezamos, insisto, a saber competir, a poder jugar un partido contra un magnífico rival que nos ha puesto muy en aprieto, sobre todo los primeros 45 minutos y realmente, bueno, pues por eso estoy bastante satisfecho. La Unión África Ceutí se impuso por 4-2 al peligro en su estreno. El equipo unionista sufrió para doblegar al conjunto granadino que llegó a ponerse por delante en el marcador en la segunda parte. Ismael y Sufi, con dos dianas cada uno, fueron los goleadores del cuadro caballa. El Ceutí pudo comenzar el campeonato con buen pie, aunque tendrá que ir ajustando sus piezas tras las numerosas incorporaciones que ha realizado este verano. Caras nuevas pero el mismo estilo, ese fútbol sala alegre y ofensivo que tanto gusta a Chito. El peligro es como se esperaba, se mostró muy rocoso y el Ceutí no estuvo, precisamente, fino en una primera parte en la que las defensas se impusieron a los ataques. Superado el minuto 14 pudo por fin el equipo unionista ponerse por delante en el marcador. Ismael, desde cerca, batía la meta granadina tras la combinación entre Sufi y Chito. El peligro es llevaba un buen rato con cinco faltas, pero al final fue el Ceutí, con dos faltas seguidas de Rubén, el que propició este doble penalti a favor de los andaluces que significó el empate a uno. Nono no fallaba desde los 10 metros. La segunda parte empezaba también mal para los caballas, que veían como el peligro es volteaba el marcador en una contra culminada por Nono con un trallazo a la escuadra. Menos mal que Ismael, otra vez desde cerca, a pase de Fran Cortés, equilibraba pronto el choque para liberar un poco los nervios que atenazaban a los locales. El peligro, a pesar de las bajas, no se descompuso en ningún momento y siguió defendiendo muy cerrado, dejando pocas opciones a un Ceutí que lo intentaba con tiros exteriores sin éxito. Pero las faltas volvieron a resultar decisivas y Sufi, de un doble penalti, ponía al Ceutí en ventaja a falta de cinco minutos y medio. Con los dos equipos ya físicamente muy desgastados y el peligro se arriesgando sin resultado alguno con portero jugador, el Ceutí acarició el gol con varios remates a puerta vacía, hasta que Sufi acertó a anotar el 4-2 a falta de un minuto 25 segundos para dejar sentenciado el partido. El Ceutí se quedaba justamente con los tres primeros puntos de la temporada y este martes repetirá en el Guillermo Molina con el Jumilla murciano como adversario en la ronda previa de la Copa del Rey de una campaña que promete. Veníamos con muchas bajas y sabíamos que iba a ser muy difícil, puesto que el Ceuta ha conformado una plantilla y un equipo para ascender. Creo que junto con el Cerro Reyes son los dos favoritos. Pero bueno, veníamos sin complejos, venimos con gente joven que han demostrado que tienen calidad y que creo que terminando de acoplarse a la categoría pues nos pueden dar muchas cosas. Y la verdad es que bueno, al final ha sido un poco, también ha decantado el final del partido por detalles. Creo que al final el doble penalti no ha terminado por romper el partido, que quizás nosotros lo teníamos ahí medio controlado, pero bueno, ante un gran equipo como el Ceuta pues al final hemos perdido. Era un partido duro, un partido complicado. Un equipo que ya lo hemos estado comentando durante la previa de que era un equipo muy rocoso, sobre todo defensivamente hoy ha demostrado que es un equipo fuerte. Yo creo que el planteamiento de ellos defensivo hoy era la parte más decisiva para sacar de aquí los tres puntos y lógicamente nos han hecho un buen planteamiento defensivo donde nosotros pues bueno, hemos llevado el ritmo de partido, hemos llevado, hemos tenido la posesión del balón y no encontramos situaciones claras de gol, pero yo creo que bueno, que en líneas generales yo creo que también el equipo, sobre todo como has comentado, ha tenido un poder de reacción importante. Tras su debut liguero con victoria, el Ceutí juega mañana también en el Guillermo Molina a las seis la eliminatoria previa de la Copa del Rey a partido único ante el Jumilla Murciano y la jornada del fin de semana dejó también en la Liga Nacional Juvenil de Fútbol la derrota de la Gimnástica de Ceuta ante el Sepilla B por 0 a 2 y el triunfo del Sporting en Córdoba ante el Figueroa por 1 a 2. Y en segunda femenina derrota del Polillas por 2 a 1 en el campo del San Miguel de Plasencia. Y por otra parte, Francisco Javier López Torres Calderilla ganó el sábado la undécima travesía a nado potabilizador a la ribera sobre la distancia denominada corta, unos 3.600 metros debido al fuerte viento de Poniente. La undécima travesía a nado potabilizador a la ribera, organizada por la Asociación de Natación en Aguas Abiertas, daba comienzo a las 11 de la mañana con la presencia de 29 de los 40 nadadores inscritos. Las adversas condiciones del mar, el aplazamiento hace una semana por el mal tiempo, no pudiendo participar este sábado, algunos nadadores por distintos motivos y las medusas, provocaron que sólo los más valientes se lanzaran al agua en la playa de la potabilizadora. La travesía constaba de dos recorridos, uno de 3.600 metros y otro de 7 kilómetros, pero finalmente sólo se disputaba el corto por el fuerte viento de Poniente reinante. Francisco Javier López Torres Calderilla inscribió por primera vez su nombre en esta dura travesía, al llegar primero a la playa de la ribera con un tiempo de 58 minutos y 44 segundos. Muy cerca, a tan sólo 6 segundos, terminaba Nacho Gaitán, que había sido el ganador en el año 2015. Estos dos jóvenes nadadores son los únicos que bajaron de la hora. Miguel Ángel Muñoz, con traje de neopreno, fue tercero, con una hora 3 minutos 37 segundos y José Antonio Bollit, sin neopreno, al igual que el ganador y que Gaitán, finalizaba en la cuarta plaza con una hora 4 minutos y 29 segundos de tiempo. Gema Castaño fue la primera mujer con un crono de una hora 27 minutos 5 segundos, siendo la decimoctava de la clasificación general. Los primeros clasificados coincidieron en señalar que la prueba fue muy dura por las corrientes en contra y las olas, además de encontrarse con bastantes medusas. De hecho, varios participantes terminaron con picaduras de agua vivas visibles en la cara y la espalda. Y un último apunte deportivo, el ceutín Nacho Torres, que milita en el Aljucer El Pozo, ha sido convocado por la selección española sub-17 de futbol sala para dos partidos amistosos en Portugal, que se van a disputar la semana que viene. El jugador ceutín sigue entrando pues en los planes de la selección nacional, lo que confirma su progresión satisfactoria. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, para mañana martes la predicción indica cielos despejados y una temperatura máxima que podría llegar a los 30 grados. El viento soplará de levante. En cuanto al miércoles, la situación varía ya que las nubes predominarán. Las temperaturas también podrían descender y se espera una máxima de 27 grados y una mínima de 22. El viento seguirá soplando de levante. Y esa es la farmacia de guardia esta noche, Nieto en Real 39. Y el 477 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Pues ya nos vamos, volvemos mañana con más información. Gracias por estar ahí. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!